En Piedra Blanca, provincia de Catamarca, naciste Mamerto de la Ascensión. Hoy celebramos tu beatificación. Desde niño pequeño fue grande tu corazón y te animaste a seguir los pasos del Señor. Con la mirada en el cielo y los pies en el camino, imprimiste las huellas de un santo peregrino. Con la mirada en el cielo y los pies en el camino, imprimiste las huellas de un santo peregrino. El hábito franciscano abrazaste con amor, transmitiste la pasión por la misión. Como buen pastor del pueblo de Dios. Como dijiste un día, sin patria no hay libertad. Ruega por la Argentina que podamos juntos avanzar. Con la mirada en el cielo y los pies en el camino, imprimiste las huellas de un santo peregrino. Con la mirada en el cielo y los pies en el camino, imprimiste las huellas de un santo peregrino. Por los valles, montañas y ciudades, con tu pluma luchaste por la justicia y la verdad. Fiel mensajero, apóstol del Señor. A la madre del valle de rodillas en su altar, tu oración entregabas en su manto de bondad. Con la mirada en el cielo y los pies en el camino, imprimiste las huellas de un santo peregrino. Con la mirada en el cielo y los pies en el camino, imprimiste las huellas de un santo peregrino. Con la mirada en el cielo y los pies en el camino, imprimiste las huellas de un santo peregrino. Con la mirada en el cielo y los pies en el camino, imprimiste las huellas de un santo peregrino. Con la mirada en el cielo y los pies en el cielo y los pies en el cielo y los pies en el cielo. La mirada en el cielo y los pies en el cielo y los pies en el cielo y los pies en el cielo.